Muy buenas noches, querido público, buenas noches. Buenas noches por este lado. Deseándoles feliz año. Estamos a 20, pero de todas maneras amerita el feliz año porque hace rato no los veía a ustedes de frente. La señora me dijo, ay, yo lo quería tener de frente hace rato. Le dije, mamita, hable con su esposo porque yo no soy capaz de hacerleles. Hablando de esposo, estaba yo recordando cuando me casé. En este año 2024 estoy cumpliendo 40 años de casado ya con la señora Espernancación. 40 años de casado. La señora de ellos es una santa, la señora Espernancación. Las mujeres antiguas eso parece en una chaqueta de cuero. Se arrugan, pero duran. No, eso es un... En estos días llegó y me dijo, tan felices que éramos nosotros hace 42 años. Le dije, no nos conocíamos. Dijo, por eso. Me acuerdo cuando yo me fui a casar, el papá de ella se llamaba el viejo Napoleón. Le dije, don Napoleón, me quiero casar con su hija. Dijo, ya vio a mi esposa. Le dije, sí, pero no me gustó ni cinco. Don Napolitas, me quiero casar con su hija. Dijo, ya tiene dónde meterla. Le dije, no, por eso es que me quiero casar, pues para conseguirle casa y rancho y toda esa joda. Cuando nos salimos de la iglesia, porque el matrimonio al comienzo es una belleza, pero uno sale de la iglesia y se daña esa joda. Bueno. Saliendo de la iglesia, a ella le tiraban cilantro, que para que se pudiera comer esa changüita, le decían. Bueno. Nos fuimos de Luna de Miel a Tunja. Tunja es una sensación. Ay, esa noche estrené. Lo único que estrené fue camisa esa noche, ¿verdad? Íbamos para Tunja, como les contaba Luna de Miel, a las playas de Tunja. Cuando, sin querer, por ir a meter el cambio, con la mano le toqué la rodilla. Le dije, discúlpame, me dijo. Ya puedes llegar más lejos. Llegamos a Bucaramanga. Uy, después ella fue cambiando, porque ella era un geniecito parejo, ahora es de un genio insoportable. Un día el niño me dijo, papá, mi mamá me pegó. Le digo, pero si me pega a mí. Es que... A ver, es que me está entrando una llamada. Oficina portátil, don Gedeo. ¡Ole, primita! Y la prime, el vaginón. ¿Qué más, Sumercé, linda? ¿Cómo está la familia, el burro de su marido? No, acordándome yo, Sumercé, cuando me casé. Me acuerdo mucho que la noche anterior, mi señor padre me dijo, vas a recordar este día como el más feliz de tu vida. Le dije, pero me casas mañana. Dijo, por eso. Y en estos días, llegó y me dijo la señora, llegó y me dijo, estamos cumpliendo 40 años de casado. Le dije, sí, señora. ¿Será que matamos el pollo amarillo? Dijo, no, pero qué culpa tiene el pollito. Matemos a su hermano, que fue el que nos presentó. Después vinieron los hijos. A los tres hijos yo les llamo así como yo, Gedeonditos. Claro, porque si no son hijos de uno, por lo menos son tocayos, Sumercé, linda. Como dijo Milton, los hijos son como la lotería. Con suerte el mayor es de uno. Sí, señora. No, eso han pasado muchas anécdotas. Imagínense que una vez íbamos por el campo y un toro ahí besando a la vaquita. Dijo, la mujer llegó y me dijo, la señora Espernancación, mire ese toro, cómo ama a esa vaca, cómo la besa. Le dije, sí, me estaba dando cuenta. Dijo, ¿y usted por qué no hace lo mismo? Le dije, yo no conozco a esa vaca, yo no sé qué tal. Sí, señora. No, eso han pasado unas cosas. Imagínense que yo llegué de viaje y la mujer de yo fue a recibirme. Y eso tan pronto, yo llegué, yo emocionado. Dije, después de dos meses de viaje, eso quién sabe cómo me va a recibir con bombas y platillos. Sí, llegó y, ¡ah! Le dije, pero ese beso, mire ese beso tan simple. Y al fondo eso había una señora que besaba al marido y lo besaba y lo besaba y lo besaba. Entonces le dije, mire esa señora, cómo besa a ese marido. Digo, pero es que ya lo está despidiendo. Ay, su merced linda, por eso es que dicen que el matrimonio es como una ancheta, se come un millón, el vino y las galletas y después el canasto estorba por todos lados. Sí, señora. Este en la casa, el canasto soy yo. Bueno, su merced, saludos a las niñas, besos al chiquito, caricias por allá. Hasta luego, su merced, que le crezca. Como dicen en mi tierra y lo dijo don Enario, el amor es tan bonito que hasta es un mal necesario. Feliz noche, que les crezca, don Gerío, no se despide, pero en otro día vengo para contarles las cositas que con mi gallo les tengo. Gracias. 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 Gracias.